Más TV presenta Ernesto Bautista Amigas y amigos de Más TV Bueno aquí su servidor de siempre Ernesto Bautista con ustedes Estoy en muy buena compañía en estos momentos Y desde un lugar exclusivo y exquisito En la ciudad de Lawrence El Caldero Restaurant Con mi buena amiga Esta destacada mujer de la ciudad de Lawrence Y de Massachusetts Una destacada activista de nuestra comunidad Una líder de nuestra comunidad Una mujer que ha trabajado por muchos años En beneficio de diferentes causas Ha sido fundadora inclusive de organizaciones Tan importantes como es la organización femenina De la mano Una entidad que lucha por lo que es La protección de la mujer Sobre todo contra la violencia doméstica Han hecho un trabajo enorme Junto a un grupo Un gran elenco de mujeres Activistas, fajadoras, luchadoras y profesionales En nuestra comunidad Recibimos en Más TV Y nos reciben en el caldero A mi amiga Wendy Luzón Que placer Wendy Como te sientes Ah con esa introducción muy bien Te lo mereces Eso es poco para lo que te mereces De verdad porque Tu sabes que te admiro mucho Siempre he dado seguimiento Fielmente al trabajo de ustedes Gracias Ernesto Y siempre apoyándonos Desde el primer día Yo creo que Ernesto Tiene todas las marchas Ay si Yo creo que si Y eso se agradece mucho Porque esas marchas Han salvado muchas vidas Vamos a poner en contexto Cuando se habla de las marchas Aquí se realiza Una de las primeras ciudades En los Estados Unidos Que comenzó a llevar a cabo Lo que es la marcha de las novias En el mes de septiembre Es la organización de la mano En la ciudad de Lawrence Comenzó Nueva York Que fue donde se fundó Y entonces ustedes continuaron emulando Háblanos de eso De los orígenes de la marcha de las novias Porque inclusive Ya en República Dominicana Se está llevando a cabo Si, si es un movimiento Ya se está casi En mucha parte del mundo Y la marcha de Lawrence La marcha de las novias de Lawrence Es muy significativa Porque es la segunda Más grande En los Estados Unidos Y creo que Bueno No me voy a atrever Pero vamos a dejarlo En Estados Unidos Y nosotras Cuando nos enteramos De este movimiento Porque es un movimiento Creo yo ya Pues nos comunicamos Con las muchachas De New York Y pues Con la organizadora De la marcha Y pues Nos dieron autorización Para traer la marcha A Lawrence Y ya ustedes saben Que lo que Lo que ha pasado Es historia Se origina la marcha Con el asesinar El feminicidio De Gladys Ricard En New Jersey Y sabemos Ya ustedes saben Que hubo un juicio Donde quisieron Asesinarla Nuevamente Moralmente Entonces Surge una joven Decide caminar Y quedarse En casas de acogida Hasta llegar A Florida Entonces De ahí surge la marcha Nosotros La adoptamos Hace Ya 18 años Sin temor a equivocarme Y es parte ya De lo que es La ciudad de Lawrence De Massachusetts La historia De Gladys Ricard Una dominicana Es una historia Muy conmovedora Ella murió A manos De Su ex pareja Quien Habían tenido Una relación Como pareja Precisamente Pero ya Esa relación Hacía tiempo Que había caducado Y ella estaba Preparándose En ese instante Para casarse Estaba en su cuarto Ya tenía Hasta el vestido De novia puesto Camino a la iglesia Camino a la iglesia Una foto Exacto Y este hombre Un comerciante Dominicano De Nueva York Y una persona Reconocida En Nueva York Comerciante Fue Y le Propinó Varios disparos Y la mató Eso provocó Ya ustedes saben Toda una consternación En toda el área Neoyorquina Y hasta Esto se extrapoló A todos Los sectores Hasta la República Dominicana Porque es Un caso Inconcebible ¿Verdad? Que una persona Pueda perecer De esa manera Con Con Producto De un feminicidio Astros Como Como ha señalado Wendy Y entonces Se creó Ese movimiento Que se ha estado Replicando Ya por muchos lugares Sí Creo que Bueno En los Estados Unidos En diferentes Estados Está Sabemos ya De República Dominicana Que se hace En la UAS Se hace Y en otros países En el mundo Hay réplicas De lo que es La marcha La marcha Nuestra Es muy única Porque Se hace El mismo 26 de septiembre El mismo día Que ella murió En otros lugares Las en los sábados Pero nosotros Hemos mantenido Esa Esa tradición Esa tradición Llueva Truene Oventé Siempre Oye Nosotros tenemos Imágenes De esas Esas marchas Bajo agua Lo interesante Vamos a dar Algunos detalles Esa marcha De las novias Tiene ciertas Particularidades Una de ellas Es Que todas Las damas Desfilan En trajes De novia Y eso es un detalle Sumamente importante Y los caballeros Apoyando a las damas Desfilamos Casi siempre Vestidos de negro Si Si Y se hace En memoria De Gladys Ricard Y de todas Las demás Víctimas De violencia Doméstica Recordamos El estado De Massachusetts Y las víctimas De la ciudad De Lawrence Y los hombres Lo hacen En señal Del luto Es una Marcha Muy emotiva Muy solemne Y pues nos sirve De crear Conciencia Porque generalmente Hacemos la marcha El 26 Y ya el 27 Estamos recibiendo Llamadas De Víctimas Que necesitan Ayuda Es importante La organización De la mano Ha estado Pues muy conectada Con organismos Del estado De Massachusetts Para brindar Asistencia A las mujeres Víctimas De violencia Doméstica ¿Verdad? Háblanos De eso Si Pues trabajamos Conjuntamente Con la YWCA También con El departamento De la policía De Lawrence Que actualmente Tiene una unidad De violencia Doméstica Que de hecho Sea de paso Fue un esfuerzo Que se logró Bajo la administración Rivera De la cual yo era parte Esa es una de las promesas Cumplidas De esa administración A la que le agradecemos Tanto Contamos con una unidad De violencia Doméstica Dentro de De la policía Del departamento De policía De Lawrence Y claro Fuimos parte De ese proceso Trabajamos con Jeannie Geiger Que es una organización Que está en todo Massachusetts Tiene un alcance Más amplio Trabajamos mucho Con la comunidad De fe Con los pastores Las pastoras Y la idea es Pues Primero Mover a esa familia A un lugar seguro Eso es lo que De la mano hacen A un safe home Como le llamamos Y luego Pues darle seguimiento Con una agencia local Lo hemos venido haciendo Por más de 18 años Hemos estado En una reestructura De la junta directiva Pero no paramos Porque como quieran Nos llaman Exacto Nos encuentran Las personas Me buscan en la casa O llegan aquí Al negocio Porque ya saben Que de la mano Hay una mano amiga Que va a ayudar Y bueno Estamos muy agradecidos A Dios Por la oportunidad Que nos brinda Nos brindó Para iniciarla Y que nos continúa Brindando Para poder Extendiendo La mano Extender la mano A esas mujeres Y hemos ayudado A hombres también Sí Sí Hemos tenido Hombres también Que Víctimas de violencia Doméstica Porque la violencia Doméstica Sí No discrimina Por género Eso es así Hay una línea secreta También Para las personas Que son víctimas De violencia doméstica Sí Está El estado Tiene Safe Link También tenemos A Lawrence La Guadalicía De Lawrence Con su Número de teléfono 978-688-70331 Y Usted se puede Comunicar con ellos Ya el departamento De la policía Tiene nuestra información Si llega una Víctima Ellos nos llaman Directamente A nosotras A nuestros celulares A Sandy Almonte O me llaman a mí Porque ya tenemos Una trayectoria Como tú sabes En la ciudad Así mismo Bueno Wendy Eso es muy interesante Señoras y señores Es bueno siempre Que ustedes Conozcan Bien A fondo Quienes son Las personas Que trabajan En la comunidad Cuando nosotros Hacemos una entrevista Como esta Que yo diría Que es un conversatorio Con una amiga Con una hermana Con la cual Me unen Enlazos De amistad Y de colaboración Mutua De trabajos De largos años En esta comunidad En diferentes movimientos En diferentes organizaciones Comunitarias Culturales Y todo Todo eso Pues Es importante Siempre que Como nos siguen Tantas personas Que no son del área Que son de otras ciudades De otros países Que conozcan Porque Nuestra motivación De sentarnos A conversar Con una persona Que de alguna manera Nos trae Siempre buenas Nuevas Que nos trae Informaciones Entonces Si es bueno Y a mi siempre Me gusta orientar Bien a la gente Y la gente Que la gente Se haga una idea Tenga Conciencia De quien es Realmente el personaje No es el personaje Que viene aquí hoy A anunciar algo Que va a pasar En el futuro No ese personaje Tiene un presente Y tiene un pasado Y ese pasado Es un pasado De una trayectoria Encomiable Y a nosotros Eso siempre Nos llena mucho Resaltar Bueno Tú sabes Muy bien Que la misión Básicamente De Más TV Desde que salió Ha sido Proyectar Impulsar Las cosas Que realmente Contribuyen Al desarrollo De nuestra comunidad De nuestra gente Y así Lo hemos mantenido Y siempre Pues lo hemos desarrollado Y por eso Nos gusta Que la gente Sepa Quién viene aquí De dónde viene Y por qué viene Aquí A nuestro espacio Más TV Bueno Hablemos Wendy De ese pasado A la actual A Brian De Peña Y tú fuiste Del tren Administrativo De Dan Rivera Esa experiencia Esa experiencia Como fue para ti Algo Algo Maravilloso Maravilloso Porque aprendí Mucho De mi comunidad Aprendí Bueno El valor Que tienen Tantas sugerencias Que se dan En la política Pero aprendí Pero aprendí Tanto De la gente De los residentes De las personas Con sus desafíos También De cómo Darle la mano A esos residentes Aprendí mucho Del sistema local Del gobierno local Aprendí De los negocios Del desafío Que enfrentan Nuestros comerciantes El desafío Que enfrentan Los propietarios De casa Y nuestros inmigrantes Los nuevos inmigrantes Tú sabes Esto es una ciudad Un gate city Que es una puerta Una ciudad puerta Una ciudad santuario También santuario Correcto Donde entran Tantos inmigrantes Con sus desafíos Y a través Del gobierno local Pues pudimos ser Ese puente Entre El gobierno local El alcalde La administración Rivera Y la comunidad Mi trabajo Era enfocarme Más en La comunidad latina Asegurarnos De El alcalde Quería asegurarse De que la información Llegara De que hubiera Una comunicación directa Y yo creo que sí Que lo logramos Claro Logramos hacer Un trabajo Y vemos Estamos viendo Los resultados Ahora Correcto Correcto Sí Y te vimos Inclusive Conectar también Con la comunidad Que hasta tenían Un programa de radio Sí Sí Que fue muy Muy interesante Porque semanalmente Ustedes estaban Llevando a través De ese espacio Las informaciones Escuchamos en muchas Oportunidades Al propio alcalde Sentarse en la cabina Conversar Escuchar Las preguntas Y las llamadas De la gente Y eso es Sumamente interesante Yo creo que Esta ciudad Paso a paso Ha ido pues Ganándose un espacio Dentro de Lo que son las ciudades Del estado de Massachusetts Que han ido dejando Atrás Esos niveles Paupérrimos Tenemos la administración Rivera Después llegó Entró la administración Vázquez Ahora tenemos la administración De Peña Y cada Esta administración Da un paso adelante Nos mueve Nos mueve Como comunidad Y hemos avanzado Estamos avanzando Eso es importante Hemos avanzado tanto Señoras y señores Que la gente Que de alguna manera Ha ido acumulando Todas esas experiencias Todo ese haber De trabajo comunitario De alguna manera No se detiene Sigue hacia adelante Sigue Dando pasos Para De otras formas Poder contribuir Con El desarrollo De nuestra gente Y tú te aprestas Ahora Como aspirante A concejal De la ciudad De Lawrence Por el distrito B Por el distrito B Para servir Desde El consejo Municipal Háblanos de esa Motivación De esas Pretensiones Bueno Como ya sabemos Nuestra querida amiga Concejal Reyes Ya está en el estado Representándonos En el estado Entonces queda Esa silla Está disponible Entonces pues Decidimos Basada En la experiencia Que tenemos La dedicación Que tenemos Con nuestra comunidad El compromiso Pues decidimos En este nuevo Proyecto Hemos puesto El proyecto Camino al concilio Creemos que Nuestro distrito Si tiene Varios desafíos Pero está lleno De oportunidades El distrito B Es el corazón De la ciudad De Lawrence Y yo he vivido Ahí por más De 20 años Ahí creé Mis hijos Ahí mi esposo Tiene más De 25 años Como miembro De la liga De softball Ahí pasamos Los domingos Con los niños Ahí fuimos A la iglesia Vamos a la iglesia Es nuestro Es nuestra casa El distrito B Es nuestra casa Y queremos También devolver Todo lo que Esta ciudad Nos ha dado Esta ciudad Ha sido una bendición Para nosotros Como familia Entonces La mejor manera Pues de devolverle En compromiso En continuar Trabajando Y tratando De resaltar Las cosas positivas Que si tiene El distrito B Es un reto Wendy Para una persona Que aunque tiene La gran experiencia Por tantos años De lucha Y que conoce Esta comunidad Yo digo Siempre de cabo a rabo Un refrán Muy popular Nuestro Latino Dominicano Caribeño Pero también Tienes Tienes tus compromisos Personales Familiares Y también Varios negocios Porque tienes Dos Establecimientos Importantes En la ciudad De Lorenz Tú y tu esposo Entonces ¿Cómo Piensas Que te puedes Desenvolver En esa actividad Yo siempre Tengo Por prioridad Ayudar Servir Mi comunidad Y a veces Sí La gente Que quizás No está en mis zapatos No lo entiende Pero Todo es posible Si usted Cree En la disciplina Y si usted Tiene un equipo No detrás De lado Entonces yo Tengo la dicha De tener Un equipo Que va mano a mano Conmigo Y este proyecto Este proyecto De negocios También tiene que ver Tiene que ver Con Con devolverle a la ciudad Nosotros pudimos Haber invertido En Metúen El concepto Por ejemplo De uno de los restaurantes Quedaría perfecto En una ciudad Como Metúen En Andorra Recuerdo que Por ejemplo Casabe Que es un concepto Orgánico Muy Fresca De frutas Pero que nosotros Decidimos con nuestra Como familia Vamos a A devolverle A la comunidad El bien Que nos trató Y todas las oportunidades Que nos brindó Entonces ¿Qué se hace Cuando usted Tiene varios proyectos Usted Delega Y usted crea Equipos Que funcionen Y si se puede En los negocios Nosotros Son familiares Entonces Que tengo La hija mía Está en el hospital Que tengo Otro familiar En el restaurante Y que mi esposo Corre en el otro negocio Y pues Mi responsabilidad Es asegurar Que las finanzas Estén en orden Y para eso Hay contables Correcto Hay contables Y delegar Mucha disciplina Agarrarse de Dios Primero Mucha disciplina Y aprender Que hay que Trabajar en equipo Creo que Nunca paro Los que me conocen Tú me conoces Saben que Cuando alguien me necesita Sabe dónde encontrarme Esta ciudad Tiene siete millas A la redonda Y creo que Nos conocemos Muchos de nosotros Nos conocemos Y sabemos Dónde estamos Así que Si hay una mujer Con una estación De violencia doméstica A mí Hasta me la llevan A la casa Me llaman Mi teléfono Siempre está A la disposición Mientras Dios Me dé la fuerza El ánimo Yo voy a seguir ayudando Porque yo nací Para servir Eso es así Es muy importante Y esas son de las cosas Que la gente Tiene que saber Porque son las motivaciones Que deben inspirar A la gente A saber Si pueden confiar En ti Para depositar Su voto Para lo que es Adquirir O lograr Esa curul Dentro del consejo Municipal Tú tienes Una propuesta Tú tienes Algunas prioridades En las cuales Te enfocas Para De llegar Poder Comenzar A resolver Problemas En la comunidad Lo primero Que quiero Ofrecerle A los residentes Del distrito B Es Que yo sea Esa voz independiente Yo soy Esa voz independiente Que puede representarlos A ustedes En el concilio Yo creo Un gobierno Con balance Creo que Un gobierno Con oposición Gobierna mejor Yo no quiero Ser oposición De nadie Pero si quiero Crear Quiero ser Esa voz independiente Para beneficio No solamente Del distrito B Porque todo lo que Sucede en el distrito B Se refleja En toda la ciudad Esa es la primera Parte Estoy muy preocupada Por la seguridad Pública Yo he vivido En la misma casa Por 20 años Más de 20 años En el distrito Por más de 20 En la casa Por unos 20 años En la misma casita Que Dios me dio Y me preocupa Y me preocupa La seguridad Pública Y también Le preocupa A los vecinos Yo he estado Tocando puertas Y es la primera Preocupación Que recibo De los residentes Con los cuales Yo he hecho Contacto directo Creemos Que necesitamos Más presencia De la policía Y necesitamos Que Sea tomado en serio Dentro de la administración Actual No estamos recibiendo Estadísticas De crímenes No significa Que los crímenes No están sucediendo Casualmente Hoy me contaba Una señora Que se levanta A las 4 de la mañana Como hacen Un sinnúmero De inmigrantes Hermanos nuestros Como hago yo También Me levanto Bien temprano Que estaba en el Porsche Y frente A su casa Pues ella presenció Un crimen Entonces Esa señora Está preocupada Y como ella Es mi lema Entonces ¿Qué hacemos? Pues vamos a llevar Esa preocupación A donde se toman Las soluciones Donde se resuelven Las cosas Al concilio Estoy interesada Mucho En el desarrollo Económico De los pequeños negocios Somos nosotros La columna vertebral Que sostiene esta economía También creo Que tenemos que crear Un puente Para que las personas Se conviertan En propietarios De casa Que haya ayudas Allá afuera Para primeros compradores Y creo que Una voz independiente En el concilio local Puede trabajar Con el alcalde Y con los demás concejales Para que esos fondos Lleguen Donde tienen que llegar Y esos vecindarios Se conviertan En vecindarios Más vibrantes Me preocupa mucho Los adultos mayores Esa es una preocupación Mía Y creo que Debemos poner Más Incapienes Que tengan Viviendas Dignas Y que puedan Terminar sus días En un espacio seguro Y con unas viviendas Dignas Bueno Es una buena propuesta Esa intención Que tú tienes Son aspectos De mucha prioridad Para nuestra comunidad Y es algo En lo que yo He escuchado A pocas personas Como enfocarla De esa manera Veo muchos aspirantes A diferentes De diferentes distritos Concejales O aspirantes A concejales A large O sea Por toda la ciudad Pero Pocas personas Me han hablado Concretamente O he escuchado Pronunciamientos Tan directos Quizás Mucha gente Tiene las intenciones Quizás no ha tenido La oportunidad De expresarlo Pero Cada quien Siempre tiene Su motivación Personal Y tiene Conoce Las necesidades De su entorno Que es lo que Está pasando Contigo Que propiamente Pues está Conviviendo Con una comunidad Que se te acerca Que Que están Compenetrados Que saben Lo que está pasando El día a día En esa comunidad Y eso es muy importante Y eso es lo que Marca la diferencia Porque yo no Me mudé Hace dos años Al distrito O sea Yo he estado En el distrito Casi desde que Llegué Yo llegué A Lorenz Y viví en la Bruce En la calle Bruce Salí del distrito Como unos dos años Me mudé En la Oldstone Y luego Compramos La casa En la Aldean Y ahí Hemos estado Desde Más de Casi 20 años Entonces Es que Esa cosa Yo la he visto Y también Hay que Escuchar Hemos escuchado También Las preocupaciones De los residentes Y sabemos De Sabemos Que esa es una Preocupación De muchos residentes Del distrito B Y de la ciudad Que bien Que mensaje Se le puede llevar A la gente Para que Sobre todo A las personas De tu distrito Para que Hagan conciencia Y que Te respalden Para las elecciones Lo más importante Es que Si usted Se hizo ciudadano Y no se ha registrado Debe registrarse Puede ir Al Al City Hall En la mañana Desde las Ocho y media A las cuatro y media Ellos también Van a tener En un horario especial Si usted No se ha registrado Para votar Y se hizo ciudadano Este es el momento Usted también Va a poder votar Temprano Correcto También puede votar Por correo Son muchas facilidades Pero necesitamos Su apoyo Para el 19 de septiembre Son las primarias Necesitamos Pasar las primarias Para llegar A las elecciones finales Que son en noviembre Así que Si usted Le gusta Lo que yo Les compartí Al principio Si usted Quiere Un distrito Con más seguridad Pública Un distrito Donde se trabaje El desarrollo económico Donde se trabaje Con los pequeños negocios Si usted Si usted está preocupado Por nuestros mayores Adultos mayores Y también Cuando hablo De vecindarios vibrantes Hablo de los espacios Para practicar deportes Necesitamos Ocuparnos De los De los Plays Donde se juega Softball Pelota Donde los muchachos Juegan voleibol Donde se juega Soccer Necesitamos ponerle atención A esos espacios recreativos Y eso es también Una de las Una de las cosas Que me mueven Deben haber Más espacios Recreativos Para niños También El distrito B Tiene un factor Que está sobrepoblado No tenemos Muchos terrenos Disponibles Como ya tú sabes Pero si tenemos Espacios que existen Que se pueden mejorar Por ejemplo El hoyo Como le decimos todos El Scoffield Es ese espacio Donde se ha jugado Softball Por años Mi esposo Tiene ahí Más de 25 años Jugando Softball Los domingos Ahí se puede trabajar Ahí se puede Mejorar Tenemos otros parques En el distrito Que pueden Que pueden dar Que pueden ser Mejor espacio Para nuestras familias Muy interesante Muy importante Bueno Wendy Muchísimas gracias Por dispensarnos Estos minutos Para conocer Esa propuesta tuya Y que la gente De más TV Que no te conoce Pues Te conozca Que sepan Con que contamos Nosotros En materia de talentos Aquí en el estado De Massachusetts Y en esta ciudad De Lawrence Una ciudad Conocida como Ciudad de inmigrantes Todas las ciudades Aquí Todos los estados Son de inmigrantes Porque Estados Unidos Es una nación Compuesta por inmigrantes Todos aquí Somos inmigrantes Pero La ciudad de Lawrence Ha sido una ciudad Muy abierta Sobre todo En donde Nuestra etnia Dominicana Es preponderante ¿Verdad? Yo siempre Recalco Que nosotros Llegamos Hemos ido avanzando En materia demográfica Primera etnia Que Estuvo la preponderancia Aquí fue la puertorriqueña Y luego Pues la Dominicana Ha ido Pues ingresando Cada vez Más miembros Y ahora La comunidad Dominicana Es mayoritaria Esta líder Que nosotros Tenemos Es precisamente Una representación De lo que En República Dominicana Se le presta Mucha atención ¿Qué está haciendo El dominicano De la diáspora? ¿Qué está haciendo El dominicano Que emigra Fuera de su país? Pues aquí Nosotros Precisamente Estamos presentando Para que ustedes En nuestro país Vean Lo que están haciendo Muchos dominicanos Que han salido De nuestra tierra Y esto es Un ejemplo Para nuestra comunidad Orgullosamente Para mí Que soy dominicano Pero En realidad Es una latinoamericana Que Está Representando Muy bien A toda la raza hispana Así que te felicito Sobremanera Wendy Sabe Que te quiero Como una hermana Y que siempre Va a contar Con nuestro respaldo Gracias Ernesto Por la oportunidad Como siempre Abrir las puertas De tu programa Para llegar A tu audiencia A tu público Que te quiere tanto Y sí Nosotros estamos aquí Haciendo lo mejor Sabiendo que tenemos Una responsabilidad De llevar en alto Nuestra dominicanidad Pero también De aportar A esta comunidad Que nos da Que nos da tanto Diariamente Y eso es lo que Estamos haciendo Representando Ganando Espacio En la política En los negocios Para bien De nosotros Y para la generación Que está subiendo Y para bien Del país Así es Que bien Wendy Luzón Un placer inmenso Te quiero mucho Y te deseo La mejor de la suerte Sé que lo vas a lograr Porque tú eres una mujer Que cuenta Con un carisma Y también Con un gran prestigio En esta comunidad La gente te quiere La gente te respeta Y tú te lo has ganado Por ese trabajo Tesonero En favor de todos nosotros Bueno Pues salgan a votar Este septiembre 19 Las urnas Abren bien tempranito Siete y media Y cierran Después de las Siete Creo Así que No tiene excusa Para no salir a votar Si usted vive En el distrito B Recuerde mi nombre Wendy Luzón Para aconsejar Por el distrito B Señoras y señores Esta ha sido Una interesante conversación Para todos ustedes Directamente Desde este hermoso lugar El Caldero Restaurant En la ciudad de Lawrence Aquí en el estado De Massachusetts Wendy Luzón Aspirante A concejal Por el distrito B En esta ciudad Concejal Es lo que En República Dominicana Sería un regidor En el cabildo Municipal Yo soy Ernesto Bautista Les invito A que Siempre Nos den seguimiento Estamos en nuestro canal De YouTube Ernesto Bautista Más TV Y recuerden Seguirnos a través De las redes sociales Estamos también En Facebook Más TV Show Y en Instagram Más TV Show En Twitter Ernesto Más TV Hasta la próxima Amigas y amigos Más TV Show 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 Más TV Show